El fiscal de justicia comisionado en Pinotepa Nacional, Máximo Mendoza García, fue causante de uno de los muchos accidentes que han ocurrido en esta temporada navideña y que han costado la vida de 18 personas y otras 10 lesionadas, tan solo en el lapso del 16 de diciembre a la fecha. El funcionario de la Fiscalía General de Justicia había logrado evadir a policías municipales de Ocotlán que le dieron las facilidades para continuar conduciendo, a pesar de haberlo detenido ebrio. No llegó muy lejos, pues cerca del crucero de San Antonino Castillo Velasco, sobre la carretera federal 175, provocó el fuerte percance que dejó dos personas lesionadas de gravedad. Fuentes de auxilio indicaron que esta temporada navideña ha sido especialmente trágica por la gran cantidad de accidentes en la zona urbana de la capital de Oaxaca y carreteras. Tan solo anoche, en el cruce de Periférico y Fiallo, otro individuo alcoholizado provocó un fuerte accidente al impactar a otra unidad y terminar su loca carrera contra un poste. Las causas de estos hechos han sido el manejar cansado y en estado alcoholizado. Con información de MBM Televisión.